¿Cómo es tu nombre? Dafne. Dafne. ¿Empezó? ¿Estás viviendo aquí como residente haitiana? Sí, sí, sí. Estoy viviendo acá. Estudiante, maestría acá. Yo soy médica también. ¿Qué estamos haciendo hoy frente a la Embajada de ti el 17 de octubre de 2018? Hoy es un día muy importante para el pueblo haitiano porque justo hoy conmemoramos el asesinato del padre de la patria de la nación que se llama Jean-Jacques de Salines. Lo asesinaron el 17 de octubre de 1806. Así que estamos acá para conmemorar y también para pedir cuentas al Estado haitiano por los fondos de Petrocaribe. Los fondos de Petrocaribe fueron fondos del gobierno de Venezuela en la época de Chávez. Y todavía no sabemos qué se hizo con este dinero que se han hecho y por eso estamos apoyando a la comunidad haitiana en todo el mundo y sobre todo la lucha que está haciendo juntamente en Haití para pedir cuentas y decir ya basta con la corrupción endémica en este país. Muchas gracias.